Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal, vi con las reglas para jugar Por día cerca el sol, eclipse la luna, no existe condición que yo no reúna Lo que todos quieren tener, ya ni tengo mil veces Las ganas y sin límites, las ganas me mueven No existe condición que yo no reúna Aquí, mírame a mí, ya sé, me recordarás Lo que todos quieren tener, ya ni tengo mil veces Arriesgada y sin límites, las ganas me mueven Puedo decir, puedo callar, si me decido puedo llegar Gracias por ver el video Gracias por ver el video